¡Muy buenas, sin tu y tu foquicos, soy Riquetay! Y estamos aquí de vuelta en el canal y os traigo un poco de vídeo de información noticias y cositas interesantes así que os animo a quedaros hasta el final, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, que estos días a lo mejor he estado un poquito ausente, porque si lo notáis en la voz, llevo un par de días mala, con dolor de cabeza con fiebre, sin salir de la cama, etc. Un poquillo malilla y no he podido hacer prácticamente nada porque estar con el ordenador me cargaba muchísimo la cabeza pero bueno, he estado subiendo alguna cosilla que tenía por ahí grabada ya, ¿vale? De otros días y ahora ya volvemos y lo que os traigo hoy es un vídeo un poco cortito porque no tengo la voz tampoco para comentaros un vídeo con mucha efusividad todavía, pero sí es cierto que hay un par de noticias, así que os las voy a comentar lo primero de todo también deciros que si apoyáis pues siempre se agradece, ¿vale? el tema de likes, de compartirlo de comentar, pues agradece muchísimo y ahora vamos con el tema de las noticias porque ha habido un poquillo de revuelo y la gente, ¿vale? está hablando tanto por Twitter por YouTube también ha habido ahí un poquillo de revuelo de si harán esto, harán lo otro porque vamos a ver 4J Studios lleva desaparecido muchísimo tiempo sin tuitear gran cosa sin hacer un streaming de algo increíble llevan sin decir absolutamente nada en cuanto a novedades bastante tiempo si es cierto que comentaron el tema de Halloween os dejaré en la descripción el vídeo anterior, ¿vale? con las noticias de lo que nos podemos esperar para este mes de noviembre pero no han dicho nada espectacular ¿por qué? porque yo imagino que han estado ocupados en el tema del Better Together aunque realmente 4J Studios se encarga de todas las plataformas de consola y la única que está incluida en la Better Together es la Xbox One pero aún así debe ser que han estado pues muy metidos con ese trabajo y han dejado un poquito de lado y han dejado las actualizaciones tochas para más tarde, ¿vale? entonces han debido de estar desaparecidos pero ya ha salido la Better Together ya ha salido todo así que podemos esperarnos que vuelvan otra vez a decirnos cositas y a traer cosas nuevas ¿qué se ha estado comentando? bien pues en la anterior Minecom que la nueva se acerca ahora a ver qué nos dicen pero en la anterior en 2016 justamente hace más o menos un año porque fue por septiembre cuando se celebró si no me equivoco en California estuvieron comentando sobre el tema de añadir nuevos minijuegos y entre ellos salió el tema de Build Battle porque mucha gente lo quería además de Skyworks ¿vale? Skyworks han dicho que nunca han terminado de confirmar que lo quieran meter ¿vale? ¿por qué? porque sí que han dicho que quieren tener la diferencia de los minijuegos de PC y los minijuegos de consola pueden ser parecidos pero no van a hacerlos en base a uno con lo cual el tema de Build Battle también es un poquito yo imagino que harán algún cambio pero es cierto que dijeron que les parecía bastante bien y que estaban mirando para implementarlo eso hace un año y después de un año no han añadido absolutamente nada nuevo que digas tú madre mía lo que han metido entonces está esperando que metan un minijuego se encontraron en la base de datos del juego esto vale que estáis viendo que sería como Build Off un minijuego el cual puede estar perfectamente basado en Build Battle no digo que vaya a ser Build Battle ni que vaya a ser igual ni que finalmente lo añadan vale porque hay muchas versiones ya sabéis hay mucho testeo de cosas que a lo mejor quieren meter y al final porque da fallo lo que sea no lo añaden pero el año pasado dijeron que querían meter otro minijuego más que podía tirar por el tema de construcciones que en eso consiste Build Battle es una batalla de construcción como bien dice el nombre empecé lo que hacen es decirte un tema y lo construyes cada uno vota no creo que lo hagan igual porque dijeron que no lo iban a hacer igual y de hecho ni siquiera se llama igual se llama Build Off pero es algo que tiene que ver con las construcciones y dijeron que querían añadir un minijuego que les parecía bien la idea de añadir un minijuego que tuviera que ver con la construcción y se ha encontrado esto en la base de datos y hay mucha gente que ya ha estado pues filtrando digamos que información entre comillas es falsa porque lo que ha hecho es crear un supuesto de cómo sería el servidor y jugar una partida obviamente esto no existe todavía no está 100% confirmado pero que sepáis que está en el código la posibilidad de que haya un juego de construcción que se base con votos que sería la imagen que tenemos ahí del código del juego al margen del tema de Build Off que yo espero que nos digan algo más porque ya hablaron de meter algo de construcción tenemos la segunda cosita que la gente también ha estado dando un poquito ahí por saco un poco moviendo a ver y molestando a la gente que pues trabaja allí en el tema de Mojan y Microsoft y tal y les han estado pues incordeando un poco con el tema de los escudos presionando a ver qué iban a hacer con los escudos ¿de acuerdo? y bueno al igual que las dos manos lo que sí que nos dijeron es que estaban probando testeando a ver cómo podían hacer que los controles funcionaran correctamente con estas cositas obviamente han estado muy callados y espero que saquen algo muy tocho porque llevan bastante tiempo en silencio muy centrados en la Better Together y sin decirnos absolutamente nada del tema de consolas con lo cual pues esto hace que sea muy factible que estos antiguos dilemas o discusiones sobre qué podían añadir en próximas actualizaciones se retomen vuelvan a salir Build Off lo tenemos en el código del juego con lo cual es muy probable que lo añadan si funciona y va correctamente y por el tema del otro tema de los escudos que hay mucha gente que le interesa ya dijeron que estaban probando a ver cómo jugar con dos manos ya que para el escudo necesitaríamos tener dos manos que más o menos ya lo tenemos para sujetar antorchas para sujetar el mapa no, antorchas no, disculpadme para el mapa para el tótem solamente entonces están intentando un poco ver a ver qué pueden añadir y cómo pueden pues jugar con esta segunda mano con la mano izquierda para añadir el escudo con lo cual es posible también que lo puedan añadir más adelante simplemente comentaroslo porque hay mucha gente que está también subiendo información falsa o cosillas ya que a la gente se le pira bastante la pinza con tal de conseguir un poquillo de visitas así que os lo comento vale las dos cositas que digamos más calientes están para próximas actualizaciones y que son más esperadas podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios como siempre para la actualización de Halloween etc tenéis el vídeo anterior en el cual pues os comento todas las novedades que han dicho pero esto sería ya de cara a una actualización grande que puede llegar antes de 2018 así que nada tenéis el twitter y el facebook en la descripción si queréis seguirme por ahí lo dicho el like se agradece muchísimo el apoyo gente que se note que estáis ahí que la verdad que anima un montonazo y nos vemos en la próxima espero que tengáis un buen día que se me escuche bien porque yo a mí misma me escucho una voz horrible y nada nos vemos en la próxima gente chao chao